Y ahí va mis amigos, a todos los que aprecio, que me aprecian. Es la mujer, la música, el alma, es el perfume que hay entre la rosa. Inspiración de amor, magia y beso, fuente de inspiración, mucha preciosa. Que la novia es milagro de alegría, que la esposa al final de ansiado anheló. Y cuando esa mujer se llama madre, la música es perfume que hay entre el cielo. Saludos para todos mis amigos y hermanos de tu hermana. Y en la nubia es milagro de alegría, que la esposa al final de ansiado anheló. Y cuando esa mujer se llama madre, el mochita es perfume que es el cielo.